Bueno, a su manera, pero el buitre ha señalado al prevaricador de Hernández de Hernández Del Real Madrid No, creo que hoy Hicimos un buen partido Muy difícil contra un equipo Buena Creo que primer tiempo para ellos Y segundo para nosotros Porque al final Visto del segundo tiempo Merecemos más que ellos Pero eso es el fútbol Es un buen punto para nosotros La jugada fue una buena jugada Estoy un poquito enfadado Porque dos o tres minutos antes podía marcar Y no lo he hecho Porque el portero ha hecho buena parada Pero al final contento Del resultado Y nada, está terminado para nosotros Yo creo que El partido fue claro Yo creo que la primera parte Ellos mejor Y la segunda parte nosotros mejor Quizá por las oportunidades Hemos tenido el 1-2 Una con cariño ahí muy, muy, muy clara Entonces Claro que tiene la sensación esa De querer vencer el partido Pero yo creo que la clave ha sido el trabajo del equipo Sobre todo la segunda parte Creo que la primera parte Se han llevado la primera parte Y nosotros la segunda Yo creo que es merecido más o menos Incluso al final Teniendo ocasiones también Nosotros se podía Bueno Recuperar más Pero bueno Al final Lo bueno Y lo más importante Para nosotros Era hacer Otra segunda parte Y cambiar el partido Y es lo que hicimos Al final Es un punto Estamos vivos Y vamos a seguir Peleando ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las reacciones De lo que ha dejado Ese Atlético de Madrid 1 Real Madrid 1 Luego nos meteremos En lo de Hernández Hernández En ese acto Pues bueno De lo que es una prevaricación Clara Y os voy a dar algunos datos Clave De una avanzadilla De lo que creo que va a ser Un vídeo que haré Durante la semana Ahí teníais Bueno A Zidane A Casemiro A Karim Benzema Reconociendo lo que hemos visto todos Que más allá del tema arbitral La primera parte del Real Madrid Pues bueno Ha sido realmente Pobre Totalmente sometido Por el Atlético de Madrid Insisto O sea Lo que hemos visto todos Desde fuera Lo han visto Los propios protagonistas Desde dentro Ha sido Bueno Decente Buena La reacción De la última media hora De partido Pero No se puede salir así A jugar un derbi Y eso es evidente Más allá de que luego Pues bueno Está claro Que te han cortado Las alas O que te han cortado Pues cualquier tipo De debate justo En cuanto al partido Luego voy a entrar en eso Pero la situación clasificatoria Ahora mismo en Liga Es totalmente precaria Para el Real Madrid Se quedan cinco puntos Del Atlético Se quedan dos por detrás Del Barcelona Y los de Simeone Pues bueno Tienen ese partido extra Que les queda Que ya va a emparejar A todos En cuanto al número de partidos Este miércoles Contra el Atlético De Bilbao Yo la verdad Es que bueno Sin victoria Ya lo había dicho Y si el Atlético Gana el Atlético Lo veía Completamente imposible Que el Madrid Pueda ganar la Liga Pero bueno Esto es lo que decían Sobre las opciones Del conjunto blanco Los protagonistas Significa que no ha terminado Nada de la Liga Y podemos Podemos Tener Como siempre La Liga En nuestra Cabeza Bueno Nuestro objetivo Es esto Seguir Sabemos que queda Mucha Liga Muchos puntos En juego Y si Nosotros vamos a pelear De todas formas Hasta el final Y siempre Las cosas Se pueden siempre cambiar Pero nosotros Estamos haciendo Las cosas Bien Sabemos que podemos Mejorar Las cosas Si Y es lo que vamos Es lo que vamos a hacer Pero al final Lo más importante Para nosotros hoy Es hacer una segunda Parte diferente Porque la primera No ha sido muy buena Y lo que La actitud de la segunda Y lo que Lo que hicimos Bueno Era importante Por lo menos Cambiar Cambiar un poco eso Y hoy hemos vuelto a ver A Casemiro Relacionado con el gol Ha dado una nueva asistencia Su tercera de la temporada Y es ya El segundo futbolista Del Real Madrid Que ha intervenido En más goles Solo superado Por Karim Benzema Evidentemente Empata a Toni Kroos Lo de Casemiro Se reparten Seis goles Más tres asistencias A lo largo De toda la temporada Lo de Kroos Son dos goles Más siete asistencias Y bueno Es evidente Que habla muy bien De Casemiro Que haya intervenido Ya un medio centro Cada vez menos posicional Eso también hay que decirlo Pero un medio centro Al fin y al cabo Que haya intervenido En prácticamente Una decena de goles Con un tercio De la temporada Por jugar Se es tremendo Los datos de Kroos También son muy buenos Pero Que el segundo futbolista Del Real Madrid Que en más goles Haya intervenido Sea nueve Y sea Casemiro Pues denuncia Una vez más El déficit Que ha habido En la parte De arriba Precisamente por esto Pues bueno Le han preguntado Tanto a Casemiro Por su faceta goleadora O contributiva Al gol Porque ya ha sido Una asistencia Como a Karim Benzema De la falta de gol Y bueno Esto lo ha contestado El míster pide El míster siempre Nos pide Sobre todo Para mí Para que yo De equilibrio El equipo Pero también Para llegar A área Yo creo que Él siempre dejó Muy claro eso Para mí Yo también He hablado Ya unas cuantas veces Aquí Pero claro Mi trabajo Yo sé Mi trabajo No es hacer gol Mi trabajo Primero es Dar equilibrio El equipo Ayudar a mis compañeros Siempre he dejado Claro eso también Pero si me da un golito O da una asistencia Es importante también Para ayudar al equipo No sé si falta gol Pero podemos meter más Porque ocasiones Tenemos siempre Entonces El más importante Es meter goles Cuando tenemos ocasiones Y hasta luego Lo que se dice Bueno Es así Y vamos a meternos ya Con lo del prevaricador Hernández Hernández Porque es que de verdad Que lo de hoy No tiene nombre O sea no tiene nombre Y vamos a ir repasando Alguna serie de cosas Que bueno Que probablemente Entren en un vídeo Más extenso De cómo Este tipo Pues bueno Tiene esta serie De catalogación A nivel del fútbol español En lo que sigue Demostrando Que hay una podedumbre Ahí muy grande Y que a nivel mediático Evidentemente También la hay Me habéis pasado Que el trompetero Fouto Pues bueno Ha salido a decir Casi un arbitraje Impecable y tal Aquí El entramado Es completo Porque no podría haber Esta corruptela Que lleva habiendo años En el fútbol español Sin la complacencia Sin el relato Que construye la prensa O sea es que son dos cosas Completamente imprescindibles E igual de culpables Para mí Sabemos lo que pasó En Italia En Italia Fueron para adelante Directivos Federativos Y también Personas de los medios De comunicación Y es que Bueno pues Es que aquí Canta eso Canta eso Y lleva cantando Muchos años Pero bueno Ante esto Que desgraciadamente Pues todavía no se puede demostrar Ojalá que algún día sí Los datos que son Palmarios El Hernández Hernández este Que nos cansamos de verlo En clásicos En derbis En partidos de absolutamente Una altura tremenda Pues en Europa Que España Promociona sus árbitros Y luego ya Europa elige En Europa le han dado Dos partidos de la UEFA Nations League Y dos partidos De la Europa League O sea es que Este tío Nunca le dan partidos Importantes de Europa Porque saben que es un Prevaricador Y porque saben que es un Árbitro absolutamente Defectuoso Que ha promocionado De la manera que se promociona En España Otra cosa que ha sacado Mister Chipo Y bueno ha sacado dos Interesantes El 94% De las infracciones Por mano Que han ido al VAR Se ha cambiado La decisión del campo Hoy ha entrado en ese 6% Y Hernández Hernández Siempre que había ido al VAR Hasta el día de hoy Había cambiado su decisión Hoy estoy convencido Que bueno Esperaba Que le echaran un cable Desde arriba Desde el VAR Que no le llamaran A revisar esto El árbitro del VAR Ha visto en la sala Abor En las Rozas Que esto era absolutamente Escandaloso Escandaloso Le ha llamado a Hernández Hernández Y Hernández Hernández Que sabe perfectamente Por qué está Donde está Pues bueno Ha tomado una decisión Viéndolo repetido Que de verdad Que prevaricación Es la única palabra Posible Prevaricación Es tomar una decisión Sabiendo que es injusta Eso para los que no sepáis La palabra Lo que significa Y es que es lo que ha pasado O sea Yo estoy convencido Que él estaba rezando Como aquel día En el clásico Cuando estaba su socio De Burgos Vengo Echea En la sala Abor Que no le avisaran Porque tal Y luego bueno Le han avisado Y se ha puesto A prueba todo el sistema Y la incorruptibilidad Dentro de lo que es El sistema De este hombre Sabía que no podía Pitar eso No lo ha pitado Y bueno Ahí tenemos Este resultado Y luego nos preguntaremos ¿Por qué Por qué cae la competitividad? ¿Por qué te pagan menos Por los derechos? ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué a este árbitro Que es el top de España Al que le dan los mejores partidos En Europa No lo quieren Absolutamente para nada? Son cosas un poco Un poco raras ¿No? Pero bueno Oye Voy a terminar Antes de meter a Butragueño A Zidane Y a Benzema Citando la frase de Mourinho Que este es un mundillo Que es mi mundillo Pero que cada vez Me da más asco Ganar mi vida En este mundillo Yo no he visto nada Creo que ha tocado Con el brazo Luego Hay un árbitro Pero creo que cuando El árbitro se va para mirar 90% es penalti Luego es Es el que hago el tema Pero nosotros Tranquilo Nuestra cabeza fría Y al final Metemos el gol Del empate Sí Sí, sí Pero bueno Como siempre Yo no me voy a meter Porque sabemos Es un labor difícil También Y bueno El árbitro Se ha tomado la decisión De ver la jugada Y luego Y luego ha decidido Nosotros tenemos que Respectar La decisión Y ya está El Atlético arrancó Muy bien Se puso por delante Lo cual nos Llevaba a una situación Más complicada Todavía Lo intentamos Ahí en el primer tiempo En una jugada Que lógicamente Ha terminado Siendo decisiva Creo que El proceso Es el correcto Nosotros entendemos Que es penalti Es evidente Que la pelota Golpea en la mano Y bueno No hemos tenido suerte Con Hernández Hernández De nuevo Y al final Empatamos Queríamos ganar Pero no ha sido posible Así que nada chicos Hasta aquí Este spin-off Con claro protagonismo Para el prevaricador De Hernández Hernández Y bueno Hernández Hernández Si ve este vídeo Le recomiendo Que me ponga Una querella Si quiere Que me ponga Una querella Por decir estas cosas De él Y en el momento En el que me la ponga Dedicaré absolutamente Toda mi vida A demostrar Todo esto Y a ver si Si tiene pelotas De venir a esto Que lo haga Que vaya a un juzgado De primera instancia Y que ejerza Su derecho A defenderse Y ahí yo ejerceré Mi derecho A la información Y a no Y a no parar Con esto Hasta que se salga La verdad Porque esto de verdad Que es una cosa Que ya Chicos Es que da asco Da asco Cubrir absolutamente Trabajar en esto Porque es que Lo de hoy Ha sido ya Pues la gota De colma Al vaso Cuando no había bar Pues bueno Pero es que ya De verdad Que bueno En fin Dejadme vuestro comentario Suscríbete al canal Si es que no lo estás Y hay que repetirlo más Hernández Hernández Es un prevaricador No hay que repetirlo más No hay que repetirlo más No hay que repetirlo más